Muy buenas a todos y bienvenidos a Rándome Spoco al programilla Cervezas del Mundo y yo soy el ruso. Hoy voy a terminar con la tercera de los tres tipos de cerveza enigma que compré estas pasadas navidades. No sé si los focos dejan verse tan bien como deberían lo que viene siendo la etiqueta, el enfoque y demás. La verdad es que funciona muy bien para verme a mí con una luz, bueno, para verme a mí blanco blanco. Pero no sé si van bien con la cerveza. Ya sabéis que eso, pillé una cajita de seis enigmas, dos de cada tipo. Bueno, hay más, pero yo pillé el más básico de todos. En este caso es la enigma Complutum. ¿Me equivoco? Sí, Complutum. Sigma Complutum es una cerveza elaborada de manera tradicional en nuestras propias instalaciones donde solo usamos los mejores ingredientes naturales. Su exclusivo proceso de elaboración preserva todas las cualidades de las materias primas que pasan íntegras a la cerveza, por lo que es una fuente natural de vitaminas, minerales y antioxidantes beneficiosos para el organismo cuando se toma con moderación, cosa que yo no suelo hacer. El cuidado balance de sus maltas y lúpulos seleccionados confieren a esta cerveza su agradable sabor único y exquisito aroma. Esta cerveza, blablabla, blablabla, un poquito lo de siempre. Se trata de un botellín de tercio. Tiene seis grado y el precio, creo recordar por el pack con envío incluido, ¿vale? Seis cervezas era de 17€, lo cual es bastante más caro de lo que estoy acostumbrado a pagar por un botellín para tomar en casa. pero como fue una recomendación de uno de vosotros era necesario probarla sobre todo cuando tienen un sistema que te permite pedir esa cerveza es muy importante tener un buen sistema de logística alrededor de tu cerveza lamentablemente las dos enigmas anteriores no me han impresionado no me han causado una impresión demasiado buena es más sobre carbonatación por lo que pude ver también os tengo que decir que pasa muchísimo y me lo habéis comentado las de barril si os han parecido ricas una cerveza cuanto más viaja desde el punto de producción hasta el punto de consumo más sufre salvo que sea industrial todo lo que son microburys todo lo que son las micro cervecerías van a tener ese efecto y bueno hace poco tuve la suerte o no hace muy poquito hace un par de días tuve la suerte de hablar un buen rato con un señor que se llama Roy que es el tío de mi amiga Vero que era fundador y propietario de la empresa cervecera de Barcelona Coaf no sé si alguien conoce y ha probado esa cerveza me gustaría que me lo dijerais abajo estuvimos hablando un buen rato estuvimos hablando un buen rato y le comenté que el gran fallo que encuentro la mayoría de las cervezas artesanales en España es la sobre carbonatación y me dijo si lo hacen muchas veces a propósito buscan la espuma y comparábamos eso con las cervezas las cervezas británicas el tío es inglés y comprábamos eso comprábamos con las cervezas británicas que como muchas veces habéis visto se quedan sin espuma muy rápido pero no sufren por ello no porque ahora si sin espuma dejan de ser buenas cervezas entonces ese es el feedback que yo doy para empezar a los fabricantes como no tengo ni abre botella hoy aquí conmigo voy a utilizar un método alternativo y extremadamente patriótico curiosamente el otro día hice esto con una shandy con el AKS aquí al de cima de mi amigo Bernardo y se quedó enganchado el tapón dentro huele muy guay huele a que me va a gustar esto pero a ver cómo sale la espuma a ver cuánto azúcar han echado a las botellas ¿lo escucháis? eso no es buena señal no voy a echarle sedimento porque ya me parece que tiene bastante gas y bastante de todo voy a dejar el culillo voy a dejar esto aquí como de costumbre para que podáis verlo mientras mientras me la bebo color color ese foco ahí color color si os fijáis ámbar como no he echado el sedimento no es opaca la espuma es bastante poco densa pero muy presente la burbuja sube con energía lo cual para mí sabiendo lo que he podido aprender recientemente con otras cervezas de micro cervecería española no es buena señal huele huele maltosa curiosamente para bueno aquí pone que tiene cuatro maltas triple fermentación habrá que ver y vamos a la prueba la prueba la prueba la prueba efectivamente tal y como me imaginé potencialmente exquisita potencialmente bastante rica pero demasiado gas demasiado gas y fijaros que por mucho más que tenga la espuma acaba desapareciendo sí o sí por favor queridos fabricantes de cerveza de micro cervecería dejad de echar tanto azúcar a la botella la espuma no es tan importante si vuestra cerveza de verdad es buena no hace falta que tenga espuma la lager si tienen que tener esa espuma porque si se les va el gas se van al carajo este tipo de cerveza si lo ponen en el papel conservan sus propiedades tienen buena materia prima y se ha hecho correctamente no es un producto industrial de mala calidad son cervezas que se pueden tomar a una temperatura mucho más tolerante se pueden tomar a mayor temperatura siempre lo digo cuando una cervecería te dice que puedes tomarte su cerveza a 10 8 12 grados significa que confían en su cerveza para ocultar para que el sabor sea tan rico que no haya defectos ni rebustos raros lo mismo pasa con la espuma si confiáis en vuestra cerveza si confiáis en que vuestra cerveza está rica no hace falta que forcéis el gas no hace falta que forcéis la espuma porque si está buena primero va a durar 0,0 y no le va a dar tiempo a ponerse guarra y segundo no va a necesitar de ese gas fijaros en como lo hacen los británicos que lo hacen muchas veces muy bien me gusta mucho como se lo montan y como resultan esas cervezas yo sé que hay mucha gente que aún no ha roto la barrera aún está atrapada en el mundo del lager tiene que salir y entiendo que los productores de cerveza estén preocupados en vender y que seguramente cuando sirve una cerveza sin espuma os miran raro es cierto pero no por ello tenéis que arruinar una cosa que es potencialmente una maravilla metiéndole demasiado gas yo lo veo así me parece un refresco es que parece mal hecha ese es el problema eso es lo que no alcanzo a entender por qué es que cuesta beberla cuando debería entrar como agua mejor que el agua pero bueno poco más que decir Enigma por desgracia no ha logrado cumplir mi expectativa obviamente les daré una segunda oportunidad cuando la encuentren en barril o si alguien me comenta que ha probado los botellines y que efectivamente han mejorado su forma de producción comentaros que tengo mucha fe en un fabricante de cerveza llamado nómada me lo habéis recomendado por instagram ya sabéis que en instagram podéis encontrarme como ruso barra baja crudo donde subo todo tipo de gilipolleces que no tienen que ver ni con cerveza ni con el necesariamente pero que echamos ahí unas risas con el postureo falso que hago cualquier tontería que esté haciendo durante el día muchas veces la subo ahora ya subo menos al principio subo un montón de cosas ruso barra baja crudo echadle un vistazo si queráis gracias a instagram me enseñaron la cerveza nómada empecé a seguirles y tienen muy buena pinta tanto el brew pub que tienen como lo que viene siendo los tipos de cerveza que hacen tengo muchas ganas de hacerles un pedido y cuando vaya poco a poco liberando el armarito con cerveza lo voy a hacer vale así que eso muchas gracias por recomendarme cerveza que no conozco porque así amplio mis horizontes y sé más y puedo opinar mejor y puedo daros mi visión para recomendaros o no recomendaros una cerveza y por supuesto si lo ve un fabricante para mí es éxito vale porque creo que un feedback como el mío directo sencillo sin pretensiones puede ser muy bueno para un fabricante y al mismo tiempo para mí es un honor que una persona que se pegue al trabajo de hacer una cerveza dedique el tiempo a ver como un cliente la valora tal cual y listo señores hasta aquí todo por hoy muchas gracias por ver y hasta luego y listo señores